Choque de altura sensacional, Cienciano del Cusco, versus Real Garcilaso, este sábado 28 de junio, 3 y 30 de la tarde, Estadio Garcilaso de la Vega Este clásico, lo ganamos Entradas, Occidente 30 soles, Oriente 25 soles, Norte y Sur 15 soles, 1 de la tarde, partido de promoción y reservas Venta de entradas, La Canasta Supermercado, Maestro y Orión Supermercados de Calle Melo 417, Pasaje América 660, Calle Unión 117 y Avenida Guairuropata, Ex Cine Victoria Cienciano del Cusco, la pasión se tiñe de rojo